Hola, algo bonito y fácil para el día de hoy. Bueno, vamos a empezar esto. Aquí tengo todo lo que voy a usar. Tengo una tabla que me trajo mi hermano Yanni. Gracias, Yanni, porque trajiste muchas tablas, pero de esas voy a usar estas tres. Tengo las pinturas, tengo esta. Miren, esto lo conseguí en la tienda del dólar, para que vean que uno puede conseguir cositas bonitas también ahí en el dólar. Y la pintura la conseguí en la tienda que se llama Liddell, en el supermercado. Y tengo otras cosas que vamos a usar, de unos cuadros que dicen Navidad. Pero ustedes pueden hacer artes, digo artes, porque ustedes van a ser unas artistas haciendo cosas con cosas que tienen en su casa, sin tener que gastar mucho dinero. Vamos empezando pintando estas tablitas. Las estoy empezando a pintar con este spray. Les voy a dar una sola mano. Ustedes lo pueden pintar con cualquier pintura que ustedes tengan. Esta es la que yo tengo. Como les dije, vamos a economizar el dinero. No gasten dinero. Usen lo que tengan. Y yo les di una sola mano. Los que se secan, por aquí tengo todas las cosas que voy a usar para pintar el cuadrito con el conejito. Este, esta pintura es para yo poner la pintura un poquito más oscura. Porque la que tengo, voy a usar una pintura verde, pero la quiero poner gris. Así que voy a usar es la negra para ponerla que se me vea gris. Solo le puse eso. Voy a poner aquí ahora la colita del conejo. La voy a usar, miren, esa va a ser la cola. Un lápiz y la voy a hacer así con este lápiz, solo, esto va a ser una sombra de un conejito. Hagan sus cosas, mi gente. Mire, yo solo me estoy aquí inventando una sombra de un conejo y ya sale un conejo y después lo pinto. Así que, invéntense cosas. O no se me quiera, no se me va a olvidar. Mari, también, gracias por la madera porque yo sé que tú también la trajiste. Tengo que decirle gracias a Mari y mis cuñadas también. Bueno, así que vamos a seguir con esto. Como le dije, esto es algo para uno poner su casa, decorar su casa. No tiene que gastar mucho dinero, sino que con lo que usted tenga. Esta pintura que compré verde es para pintar un mueble que tengo, pero usé solo un poquitito, como dos cucharaditas para mezclar para este conejito. Y lo demás también lo tenía aquí en la casa. Así que, para este arreglo que hice para ahora, para la Semana Santa, para Easter, no gasté nada, comprando nada, nada más que como tres dólares. Voy a seguir aquí y quiero decirle también, darle gracias. Mira, estoy pintando esto. Quiero darle gracias a todos los nuevos que han llegado. Gracias, un beso para todos. Bendiciones y aquellos que siempre están aquí. No me canso, no me canso de decirle gracias también a ustedes. Si escuchan algo raro, es que está lloviendo muchísimo mientras estoy grabando. Está lloviendo, pero, bueno, gracias a Dios por la lluvia, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir con esta obra de arte. Así que ustedes también son unas artistas, ¿ok? Todas tenemos esa obra de arte. Solo sacar un tiempito y esto relaja muchísimo. Así que vamos a seguir, ¿ok? Gracias, un beso para todos. La cortina, lo que tengan por ahí y van a hacer unos arreglitos con estos pedazos de madera. Acá tengo también la pintura blanca y la pintura, voy a coger la blanca y la roja para hacer rosadito y con esta cinta voy a hacer las orejitas. Así que la voy a cortar, más o menos ustedes miran, más o menos miden cuál es el tamaño que quieren y yo la voy a cortar. No, miren mis uñas, ¿por qué les dije? Yo sé, tengo que pintarme mis uñas, pero no. No, estoy haciendo el arte, me la voy a pintar después que haga todo esto porque de verdad que uno se hace unos tollo de pinturas y de pegas. Así que me la voy a hacer mañana domingo después que haga esto. Así que primero voy a hacer esto, ¿ok? Así suavecito le hacemos el rosadito solo para que se vea el centro de la orejita y darle un look diferente. Y ya después, entonces pues la dejamos que se sequen. Esto se seca rápido, mi gente. Y como les dije, ustedes pueden usar hasta una crayola si tienen de sus hijas, si no tienen pintura. La idea es, ingérense usted ahí, busque usted qué hacer con esto. Está un marcador rosado, ¿no? Esto es para ponerlo ahí por unos días y también ponga a sus hijos para que le ayuden. Si tienen niños, los niños les va a encantar hacer esto. Ahora con la pintura, miren, como les dije, esto no es que es una obra de arte profesional, usted no la va a vender o si la quiere vender, pues también véndanla. Pero miren, yo solo aquí le voy a hacer un ojito y con unas pestañitas porque es más muerta antes. Qué sencilla. Vamos a ponerle unas pestañitas por acá y también vamos a hacerle la boquita bien bonita. Como les digo, todo esto es algo simple para ponerlo aquí en la casa. Vamos a seguir con esto y la veo en un ratito. Vamos a seguir con esto. Vamos a seguir con esto. Se me olvidó decirle, los pelitos de la nariz son el alambre que viene en la cinta. ¿Saben que viene un alambrito en las mismas cintas? Ese alambrito yo lo saqué y lo corté y lo enrollé y eso le hice los pelitos que vienen entre medio de la nariz. Eso fue todo lo que le puse. Ahora vamos a ponerle aquí la orejita por aquí, tan bonita que quedan esas orejitas. Yo primero la pegué y después la pegué juntas y después la pegué. A esta le voy a poner una florcita, lo voy tratando de hacer diferente. Yo hice tres tablitas pero solo terminé dos porque la otra me quedó una con unos ojos que se maquilló demasiado. Los ojos le quedaron muy grandes así que no la grabé, no la quise poner hasta que después tal vez la arregle. Pero recuerden que esto es para pasar el tiempo bien. Así que espero que les haya gustado este video. Gracias a todos, los quiero mucho. Muchas bendiciones y recuerden que esta semana de Easter, de Pascua, es para recordar la semana de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mucha gente dice, ¿qué tienen que ver estos conejitos? ¿Qué tienen que ver los pollitos? Entonces, recuérdense, es por la semana de primavera. En estos tiempos de primavera, todo ha renacido, todo está verde. Entonces ya empiezan a salir los conejitos, empiezan a salir los pajaritos. Pero nada que ver, no tiene que ver una cosa con la otra, con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es solo que es el tiempo de que los pajaritos y los conejitos salen. Por eso es que en estos tiempos, así se decora las flores, bonito, los colores. Por eso es. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima. Que Dios me los bendiga. Los quiero un montón. Los quiero mucho. Bye. Y los veo pronto. Chao. Chao.